Pasa la Pepsi. Claro, Pepsi familiar. Pasa la Pepsi. Pasa la Pepsi. Pasa la Pepsi. Esperen, Pepsi familiar por su gran tamaño alcanza para toda la familia. Para Luis, para mamá, para Ana, para papá y para Carlitos. Pepsi familiar alcanza para toda la familia. Pepsi. Para papá y para Carlitos. Pepsi familiar alcanza para toda la familia. Pepsi.